Bueno Sergio, una vez más, los tres juntitos, ¿en qué lío nos vas a meter en el día de hoy? No, ninguno. Solamente para poner y actualizar cómo está la situación, la causa vinculada a lo que es el támbodo de la resistencia y el fallo de desalojo que ha ratificado la justicia. ¿Cuál es la novedad en este sentido? Que si bien ayer expiró la fecha para que se retiren los ocupantes de este periodo de la zona noroeste de la ciudad de Rosario, que encabeza la movida, la agrupación Giros, lo que ha resuelto la jueza Estela Maris Bertune es convocar a una segunda audiencia de conciliación entre las partes para la segunda quincena del mes de agosto. La primera audiencia tuvo lugar en el mes de abril, después cuando se convocó a una segunda, esta segunda audiencia se postergó dos veces por diferentes motivos y ahora se va a convocar a una nueva audiencia para la segunda quincena del próximo mes donde se van a intentar acercar las partes. Pese a que hay un fallo ya ratificado por Cámara de que los integrantes del Movimiento Giros deben dejar el emprendimiento ubicado en lo denominado Parque Bullar. ¿Qué es lo que se intentaría acordar? La Municipalidad de Rosario llevaría un plan para desarrollar unidades habitacionales en ese sector de la ciudad de Rosario y para que las familias que ven allí puedan tener su vivienda. ¿Y cuál sería la condición? Que definitivamente se retire el tambo de la resistencia. Esta es la cronología de decisiones judiciales en donde se ratificó la decisión de que no haya retorno en cuanto al tambo de la resistencia. A ver, a ver, ¿qué dice la justicia entonces? El 27 de noviembre fue la primera sentencia de desalojo del emprendimiento. 2012. Estamos hablando del 27 de noviembre del 2012. ¿Qué es lo que vino después? Frente a presentaciones que hicieron Giros y el propio tambero que todavía está en el lugar. El 4 de julio del 2014, la Cámara confirmó la caída de la apelación. Es decir, la apelación a la que se hizo a la primera sentencia, la Cámara fue confirmada entonces la caída. Bien. Más adelante, ya en el 2015, el año pasado, el 23 de abril, la Cámara rechaza el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del 4 de julio del 2014. Sí, o sea, le da la razón a la caída de ese recurso, ¿no? Se presentó un recurso de inconstitucionalidad que también es rechazado por la Cámara. Todas en contra hasta ahora, ¿no? Efectivamente. El 26 de marzo del año pasado, la Cámara declaró inaplicable la ley 13.334 que había hecho pesar el tambero, el ocupante ilegal, para habilitar los terrenos por cinco años porque eran terrenos rurales. Esto también la Cámara lo voltea. Y la justicia, el 10 de febrero de este año, también rechaza el recurso de inconstitucionalidad de esa resolución del 26 de marzo del 2015. Llegamos al 28 de julio, la fecha prevista para dejar el predio. Que esta medida queda en suspenso a partir de la decisión de la magistrada de convocar a una nueva audiencia. Claro. Evidentemente acá hay un tema de presión social y política, de no accionar los resortes legales que podrían usarse, que esto es llevar adelante al desalojo. El abogado del dueño del terreno presentaría la semana que viene un pedido para que la jueza ordene el desalojo por la fuerza pública, ya que no se ha cumplido esta fecha del desalojo ordenado por la justicia. No obstante, todavía queda esta audiencia o segunda audiencia de conciliación para ver si la cosa se resuelve antes, pese a los fallos judiciales. Bueno, la verdad que el mensaje es que ojalá no haya que desalojar por la fuerza. Que realmente, lo que decíamos en su momento, se acate una decisión judicial. Porque incluso los privados, los dueños de los terrenos, habrían ofrecido al propio Movimiento Giros la posibilidad de que el tambo funcione en otro sector de la sociedad. Ojalá, ojalá pase eso. Lo que pasa es que termina apareciendo una pelea política y se pierde, porque parece una pelea de unos contra otros en cuanto a una cuestión política, y se pierde que bueno, que no, que hay algo que es de un privado y que si está mal puesto y la justicia dijo, bueno... No, y además otra cosa, la posibilidad de solución habitacional para la gente del Parque Gullar. Exacto. La municipalidad ofrecería en esta segunda audiencia la posibilidad de unidades habitacionales, viviendas, para esta gente. Claro, no con el tambo. Bien. Gracias, Sergio.